Vamos a estudiar ahora mismo un tipo de transformación importantísimo. Hemos visto las traslaciones, hemos visto las reflexiones, y ahora vamos a ver las dilataciones y las contracciones. ¿Vale? Venga, vamos a por ello. Mirad, hay dos grandes grupos. Si nosotros tenemos una función, podemos hacerle esto o esto otro. Aquí lo que estaremos haciendo es estirar o contraer a esta función respecto al eje Y. Y aquí lo que estaremos haciendo es estirando o contraer a la función respecto al eje X. Vamos primero con este tipo de transformación, que es estirar a la función o encogerla respecto al eje de las Y. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, F de X, pues, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Consideremos que C es un número real positivo. Y vamos a ver dos casos. Uno, cuando la C pertenece a este intervalo y luego a este otro. Uno, cuando la C pertenece a este intervalo y luego a la C pertenece a este intervalo y luego a la C pertenece a este intervalo. A ver, eh, a ver, a ver, a ver. Mira, 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 mira. Esto es tres, esto es menos uno. Tres menos uno, eje de las Y es. Y, Y... Atención. Bueno, eje de las Y es, Y igual a tres, Y igual a menos uno, o podríamos haber dicho, el punto cero tres, el punto cero menos uno. ¿Qué pasa? Y esto, este punto y este otro punto, los puntos de corte con el eje de las X de esa función. ¿Qué pasa si hacemos lo siguiente? Multiplicamos por dos a esta función. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ahora, ahora mismo lo vamos a ver. Ahora mismo lo vamos a ver. Mirad qué cosa tan linda pasa, qué cosa tan interesante. Eje de las X, eje de las Y es. El punto tres estaría aquí. Mirad, voy a considerar el punto seis. Aquí estaría el punto menos uno. El punto menos uno, mira, voy a considerar el punto menos dos. Y este punto, y este punto, aunque no aparezcan aquí las, las coordenadas X, Y, nos da igual. El caso es que esto va a estar fijo. Esto va a estar fijo. A ver, a ver, a ver. Bzzz, bzzz, vale, 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 vale. Pues, si multiplicamos por dos esta función, atención, ¿eh? Todo el mundo a poner aquí los ojos. Veamos, veamos qué ha pasado. Veamos qué ha pasado. La, 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 la. ¿Os dais cuenta de lo que ha pasado? ¿Se percibe visualmente lo que ha pasado? Pues, mirad, lo que ha pasado es que, aquí esto fijo, ¿eh? Hemos estirado a la función verticalmente y este eje fijo. Es decir, las longitudes en el eje Y se han multiplicado por dos. ¿Veis? Teníamos aquí tres, ahora tenemos seis. Teníamos aquí menos uno, ahora tenemos dos. Y la gráfica verticalmente se ha estirado. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? Pues mira, os lo digo ahora mismo. Cuando C es mayor que uno, pues las funciones al multiplicarlas por C se estiran, se estiran verticalmente por ese factor. Y mirad, mirad, porque esta historia todavía no ha terminado. Se va a poner todavía mejor. Voy a poner aquí dos por f de X. Sigo con otro caso, con más casos. A ver, un momento, un momento. Sí, 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 sí. Eje X, eje Y. ¿Qué pasa si yo hago esto ahora? Mira, ¿qué pasa si someto a esta función, a esa transformación? O lo que es lo mismo. O lo que es lo mismo. La divido entre dos. Pero lo voy a dejar así como estaba antes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues mirad lo que pasa. Lo que pasa es lo siguiente. Mira, yo tenía aquí el 3. Yo tenía aquí el menos 1. Estoy mirando aquello, el menos 1. Pues al hacer esta transformación, en concreto, al multiplicar la función por un medio, pasa lo que vais a ver. Pasa lo que vais a ver. Seguro que ya os lo estéis imaginando. Aquí voy a escribir 3 medios. Este menos 1, ahí me molesta. O sea, menos 1 multiplicado por un medio es menos un medio. Así que, menos un medio. ¿Os dais cuenta? Esperad un momento, ¿eh? Los dos puntos de corte con el eje de las X no van a cambiar. Están ahí estáticamente. Este, este por aquí, este por allá. Eso no cambia. Eso no cambia. Pero cambian otras cosas. Mirad. 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 ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Con la pobre función. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Pues, lo que, lo que ha ocurrido es lo contrario de lo que había ocurrido aquí. Aquí había, eh, había habido un extiramiento. Extiramiento. Sin embargo, aquí lo que se ha dado es una contracción. En el eje de las Ys, las distancias se han acortado a la mitad, a la mitad. Sin embargo, en el eje X no ha pasado nada, como aquí tampoco ha pasado nada en el eje de las X. Conclusión. Pues, habíamos partido de esta función, aquí la habíamos multiplicado por dos, y el comportamiento ha sido estirarse respecto al eje de las Ys. La distancia se ha multiplicado por dos en el eje de las Ys. Y aquí lo que ha pasado es que, pues, horizontalmente no ha pasado nada. Ahora, los puntos de corte se han mantenido ahí, en el mismo lugar. Pero en el eje de las Ys, las distancias se han multiplicado por un medio. Es decir, ha habido contracción. Ha habido contracción. Vale. ¿Qué pasaría si hubiéramos puesto menos dos? Y ahí menos un medio, en vez de tener un medio, y ahí en vez de tener dos. Pues lo que hubiera pasado es que habríamos puesto, a esto que hay aquí, un espejo paralelo al eje horizontal. Es decir, tendríamos una, además de dilatarse, contraerse la función, la habríamos puesto un espejo. Tendríamos reflexiones. Un espejo ahí plantado paralelo al eje X. Bien, 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 bien. Bueno, pues, esto es extensible a cualquier función. A cualquier función. De hecho, ahora mismo os voy a proponer que representéis, teniendo en mente lo que acabo de contar, es decir, estiramientos y acortamientos o contracciones respecto al eje Y o verticalmente hablando. Venga, venga, vamos, vamos, el siguiente ejercicio. Eje de las X, eje de las Y es la archiconocida función raíz cuadrada de X. ¿Qué pasa con ella si la sometemos, si la sometemos a esta transformación? Mira, transformación A. Pues, pues aquí está, aquí está. Multiplicamos por 3 a la función raíz cuadrada. Mira, voy a escribirlo así. 3 veces raíz cuadrada de X. ¿Y qué pasa si hacemos esto otro con ella? Voy a aprovechar, contando que hace unos segundillos había hablado de poner espejitos por aquí. ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Eh? ¿Qué pasa? Eso quería decir. Venga, vamos, quiero esto. Estoy en la zona de comentarios esperando. Y ahora, ahora, hablemos de otra situación. Si ahora la función la transformamos de esta forma, ¿de qué estamos hablando entonces? Pues, pues mirad, mirad. Voy a, voy a representar una función F con este aspecto. Eje de las X, eje de las Y, por ejemplo, tal que así. Otra vez, una parábola. Este sería el punto 2, y igual a 2, el punto 0,2. Y aquí la Y, aquí la Y valdría, pues déjame ver, 3, 3, menos 3, menos 3, punto 0, menos 3. ¿Sí? Y aquí tendría, pues, X igual a 1, y X igual a 4. O el punto 1, 0, y el punto 4, 0. ¿Sí? ¿Qué ocurre si a esta función la someto a esta transformación? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Eje de las X, eje de las Y, espera, este eje Y no me gusta nada. Ahí, me gusta más. Un momento, un momento, sí, 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 ahora, precioso, precioso. Mirad, pues si hago esto, si hago esto, a esta función, la someto a esta transformación, esta va a ser la situación. En cuanto al eje de las Y, no va a haber ningún cambio. Me sigue interesando Y igual a 2, Y igual a menos 3. No va a haber ningún cambio, ninguno, ninguno. Pero mirad lo que pasa con X igual a 1, X igual a 4, X igual a 1, 1 por 2, 2. Así que, si aquí tenía el 1, pues ahora voy a hablar de 2, X igual a 2, X igual a 2. Y con este 4, mirad lo que pasa, 4, 4, sí, pues 4 y 4, 4 y 4, 8. Eso es lo que pasa, que me como un bizcocho. Aquí estaría el 5, más o menos, bueno, pues mira, un pequeño esbozo de lo que tenemos entre las manos. Aquí estaría, aquí estaría, eh, 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 qué lindo, qué lindo. Luego, ¿veis lo que ha pasado con la función? Ahora tenemos F de 2X. ¿Veis lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado, Juan? ¿Lo estás viendo? Lo que ha pasado es que hemos estirado el eje X. Lo hemos multiplicado por 2 respecto al eje Y. ¿Veis el eje X? Hemos hecho así. Al eje y no lo hemos tocado. La componente y del vértice sigue siendo menos 3, sigue siendo menos 3, pero claro, la componente x ha sido multiplicada por un factor 2. Y ahí está la cruda realidad. Estiramiento respecto del eje x. Vamos a ver qué pasa si en vez de multiplicar por 2, dividimos entre 2, aunque seguro que os estáis dando cuenta de ello. Pero, mirad, si yo ahora hago este estudio, lo que va a suceder es lo siguiente. Eje de las x, eje de las y. En el eje y no pasa absolutamente nada. En el eje de las x, antes habíamos multiplicado por 2 y ahora por un medio. La distancia, las distancias van a contraerse. Pues vamos a ver, aquí tendríamos 2, aquí tendríamos y igual a 2, aquí tendríamos y igual a menos 3. Espera, este 2 es un poco tarde. Aquí menos 3, menos 3, menos 3. Pues, muy bien, aquí estaría el 1 y aquí estaría el 4. El 4, esto simplemente es un croquis, pero nos funciona bien para entenderlo. Un medio por 1, pues un medio, un medio, Juan, un medio, vale, un medio. Un medio, un medio, un medio y 4 por un medio, 2, 2, el 2, bueno, no está muy bien dibujado, ¿verdad? No está muy bien dibujado, la verdad. Si estos 4, si estos 4, esto sería 2, esto sería 1 y esto un medio, vale, ahora está mejor. Aquí tendríamos, aquí tendríamos x igual a 2, x igual a 2, y aquí estaría 4. Así que estamos considerando x igual a un medio, x igual a 2, o el punto un medio 0, el punto 2 0. Nuestra función tendría la siguiente gráfica, la siguiente gráfica, vamos a ver ese esbozo que estoy buscando. Uy, que he comprimido todo, que he comprimido, se me ha quedado todo. Ahora, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de cómo el multiplicar la x por un medio, cómo ha transformado nuestra función f de x? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado, es que, esto, el eje y hay inmóvil, y a partir de este eje, estiramos horizontalmente. Bueno, estiramos, quería decir justo lo contrario. Comprimimos, comprimimos horizontalmente. Todo se reduce a la mitad. Las distancias en el eje x se reducen a la mitad. Buenísimo, buenísimo, ¿verdad? Buenísimo, interesantísimo. Ahora, os dejo la siguiente tarea. Y nuevamente, os incito a que después de hacerlo me escribáis en la zona de comentarios, debajo del vídeo. Venga, borro y ejercicio al canto para vosotros. Te doy esta función famosísima, importantísima. Tienes que saber, partiendo de esto, ¿qué es esto? Claro, claro, claro. Es una traslación hacia arriba. Y, ¿qué pasa si a esta función la sometemos a esta transformación? F, F de 2x. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El borro es por tu casa. ¡Aja! Y mira, otra, 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 otra. F de un tercio de x. ¡Vamos! ¡Vamos! Me gustaría ponerte esto aquí así. Esto aquí así. Que no es más, que no es más, que esta función, pero con un espejito ahí. ¿Vale? Pero no te lo voy a poner ahí. Te lo voy a poner aquí. Porque esto que hay aquí es esto mismo, pero con un espejito puesto así. Venga, sé valiente y a ver si eres capaz de hacerlo. Así que, mira, tú vas a conseguir la gráfica de esto. Perdón. De esto. Y a lo que te salga le pones un espejo así, paralelo al eje de las sillas. Para obtener esto. Venga, anda. Nos vemos súper pronto. Y la próxima clase de funciones, ¿de qué va a ir, Juan? ¿De qué va a ir? Pues mira, va a ir de simetrías. Simetrías. Clase de funciones. A trabajar. A trabajar. ¿Qué es esto de mirarme tanto? Ya ha terminado la clase. Venga, a trabajar. A casa, nenes. A molestar a los papás y a los mamás. Venga. Venga. Venga.